Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, sí, quieren sangre, lamentablemente quieren sangre. A ver, ¿de dónde sale la frase ríos de sangre? De la Biblia. Isaías, Dios los ha condenado a una total destrucción, por las montañas correrán verdaderos ríos de sangre. Es muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que parece que al ministro Aníbal Fernández, bueno, le gustó y lo quiere para la Argentina. Mira, un ministro que quiere sangre. A ver. Bueno, lo que se puede ver ahora con toda claridad es a quiénes contra quiénes van a competir. Y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una vericosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, por... Y todo lo que proponen saldría únicamente con represión, no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir, si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos. Las calles van a estar regadas de sangre y de muertos. A ver, Aníbal, ministro. Primero, las calles de Argentina lastimosamente ya están regadas de sangre. ¿Ok? Mirá. Rosario, asesinaron a tres personas en distintas zonas en un lapso de 15 minutos. La nación de hoy. Rosario Narco, 90 homicidios en 103 días. ¿Te queda claro, Aníbal? Te hago un dibujito. ¿Cómo querés que te lo explique? Ya está todo regado de sangre. Lamentablemente, el Conurbano ya está regado de sangre de colectiveros asesinados por la inseguridad. Ah, igual entiendo que el ministro apunta a otra cosa, ¿no? Algo más político. Lo que está diciendo es que si gana la oposición, se viene un estallido social y eso va a terminar con represión y con sangre. Eso se llama mafia. Ser un mafioso. No hay otro nombre, ¿eh? Perdón, pero no hay otro nombre. Si nos sacan del poder, va a correr sangre, está diciendo Aníbal. Fue lo mismo que dijo Grabois el año pasado. Fue algo así como, estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. A ver. Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué? Te pusimos ahí. Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemático, hermano. Queremos que haya menos pobreza. No que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos caigas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmar a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunos gauchos acá. Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este AMEL Argentina. Qué candidato de lujo que tiene en el frente de todos. Bueno, lo mismo había dicho el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón. Si Cristina va a presa, correrán ríos de sangre. Ahora lo escuchamos, pero digo, qué obsesión que tienen con la sangre, ¿no? Estos tipos. Ahora sí, a ver, dale. Bueno, los argentinos somos diferentes en este sentido. Creo que si hay algo arbitrario, ilegal, que puedan llegar a hacer con candidatos de la oposición, no creo que esto suceda, lo que sucedió en Brasil. Creo que el pueblo va a salir a la calle y correrán, sin lugar a dudas, ríos de sangre. Porque el argentino no es una persona sumisa que se puede llegar a bancar. La ilegalidad, los actos constitucionales que tengan que ver con, por ejemplo, la proscripción de la senadora Cristina, la paz de Quintana. ¿Cómo les gusta jugar con la sangre? ¿Cómo les gusta extorsionar con la violencia y con la sangre? ¿No creen que ya corrió demasiada sangre en Argentina? En serio lo digo. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Cristina habían asesinado a un militante de izquierda, Mariano Ferreira? ¿Ustedes se acuerdan de esto? A ver. No hay que pensar que no es posible investigar y saber qué es lo que pasó. ¿Por qué digo? Porque también en el año 2010 tuvimos un asesinato terrible. El del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Todavía recuerdo las palabras de mi hijo diciendo que la bala que rozó o que mató a Mariano Ferreira rozó también la cara, la cabeza, el corazón de Néstor Kirchner, el presidente. Se dan cuenta, ya corrió demasiada sangre en Argentina. Demasiada sangre. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué busca Aníbal Fernández con esto? ¿Por qué Aníbal sale a amenazar con el caos? Alguna vez Luis XV dijo, después de mí el diluvio, ¿no? Eso es una terrible muestra de debilidad. Se trata del hombre que se sabe derrotado, que se sabe acabado, que se sabe terminado y amenaza con tirar del mantel. Bueno, lo mismo dijo hoy este señor Solano, me decía Morando, ¿no? El líder del Polo Obrero. Che, Pato Bullrich, si van a hacer lo mismo pero más rápido, sepan que la rebelión, como la de diciembre del 2017, no llegará a los dos años del gobierno. Si no a los dos meses. O sea, el kirchnerismo y la izquierda están desesperados. Se saben fuera del poder. Por lo tanto, lo único que hacen es amenazar. Lo mismo había dicho Catalano, el de Ate, un kirchnerista, ¿no? Líder de Ate Capital. Hay que pasar de 14 toneladas a 28 toneladas de piedra. ¿Cómo te preparás y cómo se prepara ante ese eventual escenario de un proyecto de esas características, Tano? Sí, creo que hay que pasar de 14 toneladas a 28 toneladas de piedra. Ya no hay confusión para hacerle. El esquema es no permitir que sea presidente, hay que ganar las elecciones. Nada. Esto es lo que les puedo acertar. Te das cuenta, el kirchnerismo y la izquierda ya asumieron que son oposición. Piedras, paros, llanto y sangre. ¿Sí? Lo mismo había dicho Pablo Moyano. Hace poquito dijo, mirá que si vuelven se van a comer cada quilombo. A ver. No pasa porque no tienen mayoría, pero si llegan a ganar, te van a enchufar la reforma laboral. También se van a comer cada quilombo, ¿no? Van a querer meter la reforma laboral. Es todo mafia, todo mafia. Vamos un poquito más a fondo. ¿Por qué? ¿Cómo se traduce tanta violencia? ¿Cuál es el mensaje para Macri, para Larreta, para Bullrich, para Milley, para la oposición? No nos toquen la guita. No nos toquen las cajas. Lo que están diciendo, Aníbal está diciendo es, no toquen de la mía. Lo que está diciendo Moyano es, no toquen de la mía. ¿Vos sabés cuánto dinero giró el gobierno de Alberto y Cristina entre 2020 y 2022 a las obras sociales? ¿Vos sabés por qué están tan nerviosos? Por esto. Se les acaba esto, muchachos. 3.600 millones de dólares. Solo con esos fondos se podrían haber construido más de 370 hospitales. Como Néstor Kirchner de Gregorio Laferrera en La Matanza. ¿Vos entendés lo que estamos hablando? ¿Qué está diciendo Solano cuando habla de rebelión? No toques de la mía. Es lo mismo. El año pasado Beliboni dijo, en el polo obrero hay un aporte, un pequeño aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra el plan. O sea, le roban la plata a los pobres. Esta gente le roba la plata a los pobres. Se quedan con la plata de los planes. Traducción, si nos cortan las cajas va a haber sangre. Eso está diciendo Aníbal. ¿Cómo fue la rebelión del 2017 de la que habla hoy Gabriel Solano? A ver, recordemos un poquito. Se están tirando las vallas acá sobre Rivadavia. Vemos por lo menos a dos policías. Es increíble. Un grupo de policías quedó... Muy, muy... Quedó aislado, ¿no? Muy aislado y muchísima menos cantidad. Se dieron cuenta y es como una horda que se les va encima. Sí, se lo caen viendo. Están buscando que también las tienen los veteranos de guerra. Sí, sí, que también los bolazos vengan para los periodistas y para los veteranos de Malvinas. Eso es lo que están buscando. ¡Ay, Dios! La pregunta es dónde están esta gente ahora, ¿no? Mirá, dólar piedrazos 2017. ¿Cuánto estaba el dólar ese día? 19 pesos. Qué increíble, ¿no? Ahora el dólar está a 400. Hoy cerró en 400. ¿Dónde están? ¿Dónde carajo están los tipos que hicieron mierda al país con el dólar a 19? Inflación piedrazos. Ese día, ¿cuánto estaba la inflación? 26 por ciento. ¿Vos te das cuenta, no? Y hoy, 110. Es raro, es raro. El dólar vale 20 veces más y no huele una piedra. La inflación es cuatro veces más alta y no huele una puta piedra. Por suerte. Bah, no, por suerte no. Por algo pasa. O por algo no pasan las cosas. Billete de mil. Ese día, el billete de mil valía 57 dólares. Hoy el billete de mil vale 4 dólares. Queda claro que el peronismo tiene tres monopolios. El monopolio de las piedras, el monopolio de los paros y el monopolio de las lágrimas. Viste que hay gente que llora a veces. Sí, y a veces no. ¿En cuánto está hoy la jubilación mínima? Hoy, ¿cuánto está? 58 mil pesos. Son 146 dólares. ¿Cuál era la jubilación mínima con Menem? ¿Vos te acordás de eso? Que Norma Plá lloraba. 150 dólares. O sea, los jubilados están abajo del gobierno neoliberal, entreguista y de derecha de Menem. ¿Cómo puede ser? ¿Te acordás de Norma Plá pidiéndole a Cavallo que no llore? A ver. Yo me acuerdo, cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llores, señor ministro. No llores, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llores. Yo estoy emocionado. Ya nos damos cuenta. Cavallo acá. Yo le puedo decir una cosa. Acá nos están tomando por el churrete. Porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. ¿Cómo cambiaron los tiempos, el lenguaje? Dios mío, mirá cómo tira la piedra este. Y entonces, jubilación mínima en los 90, 150 dólares. Hoy, 146. No hay ninguna Norma Plá exigiéndole a Massa que deje de robarle la plata a los jubilados. ¿Te das cuenta de lo que digo? El kinerismo tiene permitido cosas que ningún otro gobierno le hubieran permitido. Es raro. Ajustó a los jubilados. Duplicó la inflación. Fue el gobierno más devaluador de la historia. Se quedó con las vacunas para sus amigos en medio de una pandemia. Y no pasa nada. Liberó homicida, violadores. Y encima se dan el lujo de amenazar al próximo gobierno con que va a correr sangre en Argentina. ¿Vos te acordás lo belicoso, lo enérgico que era Hugo Moyano? Un macrigato con una jubilación mínima 100% más alta que la actual. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para depender de eso solo, compañero. No hay duda a nadie, ni al gobierno, ni a los que acompañan al gobierno. Estuve tres veces en cana, dos veces en la dictadura, cuando muchos de estos señores que están en el gobierno o cerca del gobierno estaban abajo de la cama. Nosotros, siendo mucho más jóvenes, estamos poniendo el pecho. Y después tengo el problema de la droga que todo el mundo sabe. Cómo me hicieron la joda de la droga. Sin embargo, no me cagué nunca. Siempre puse las que tuve que poner. Y ahora, si hay un problema, que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner, compañero. Disculpenme. Pero me salió el camionero de adentro. Y ahora no te sale más el camionero de adentro. Sos laciatado, Moyano. Ahora nada. Ahora están preparando la sangre para el próximo gobierno. ¿Cómo es? Durante tres años no dijiste nada, Moyano. ¿Vos sabés cuántos paros generales le hizo la CGT al gobierno de Cambiemos? Cinco en cuatro años. Cinco. Cinco a cero, mirá. Qué boleada. A este gobierno kirchnerista de Alberto, de Cristina y de Massa no le hicieron ningún paro. Y mirá que había motivos para hacer paro. Mirá que había... Cerraron al país un año. Esta gente no dejó trabajar a los trabajadores. ¡Un año! Y no dijeron nada en la pandemia. El kirchnerismo hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Cuando gobiernan ellos son cachorritos esta gente. Cuando no están, corre sangre. Corre sangre. Y no conforme con las amenazas, Máximo Kirchner acusa a la oposición de estar lejos de la gente. Pero habrán por ahí podido pispiar desde lejos que ayer se estaban peleando Horacio Rodríguez de la Reta y Mauricio Macri y Mauricio Macri por cómo se iba a votar. La discusión de ellos era cómo se vota. Yo quiero la boleta pegada, no quiero la boleta pegada. Esa discusión sí que está lejos de la gente. Esa discusión sí que está lejos de la gente. Bueno, a ver, tiene razón el diputado Kirchner. La oposición ha demostrado esta semana estar lejos de la gente. Ahora, ¿y por casa cómo andamos, Máximo? ¿Ustedes son un gobierno que está cerca de la gente? ¿En qué anda, por ejemplo, el ministro del Interior, Guado de Pedro? Está cerca de la gente y no está probando salames. Mirá, a ver. Siempre que voy a Mercedes, siempre juego los salames. Siempre te escuchas haciéndole propaganda. Bueno, mirá, la idea era... Al ministro más federal, se puede pasar. Ese es de cordero. ¿De cordero? De cordero. Impresionante. Muy rico. Y este es de ciervo. Y dame un puntaje. Perú, uno al diez, cuestión salaminera. Diez. ¿Diez tiene? Diez. ¿En comparación? Es increíble. La gente se caga de hambre. El tipo está probando salames. Es gourmet. Gourmet. Es un gobierno muy cercano a la gente, Máximo. La verdad que tu ministro es re cercano a la gente. ¿En qué anda, por ejemplo, el jefe de gabinete? Mirá lo cercano a la gente que está, Agustín Rossi, hablando de los derechos de televisión del partido amistoso de la selección argentina contra Curacao. Sí, la verdad que fue extraña toda la situación porque la televisión pública, como todos los argentinos saben, viene transmitiendo los partidos de la selección. Tuve una alta performance en todo lo que fue el mundial. Se acercaban estos partidos amistosos y la empresa que poseía los derechos no nos quería vender los derechos para que la televisión pública, como en otras oportunidades, lo pudiese hacer. Entonces apelamos a uno de los artículos que todavía está vigente de la ley de medios de que se pueden declarar espectáculos deportivos de privilegio o esenciales, espectáculos deportivos esenciales y que a partir de esa declaración están obligados a transmitirse por canales de aire y en este caso pudimos a partir de eso obligar a la empresa que negocie, negoció y tuvo una alta performance porque tuvo un rating espectacular la televisión pública. Sí señor, mañana seguramente también. Sí, mayor al de la señal de cable. El tema es el rating de la televisión pública. Muy bien, un gobierno que está con las prioridades. ¿En qué anda? Mirá que cercano a la gente el presidente. Está muy cerca de la gente. El dólar está a 400, te recuerdo. Y el presidente está... A ver, ¿lo podemos ver? ¿Por dónde anda? Ah, está dando clases en la UBA. Por favor. Diputado Kirchner, no sea cínico, no sea perverso. Nunca en la historia se ve un gobierno tan alejado de la gente como este. Pero como dijo alguna vez Mark Twain, ninguna cantidad de evidencia va a persuadir a un idiota. Así que no, no lo vamos a intentar. Lo único que les pedimos es sangre no, muchachos. Basta de sangre en Argentina. Por favor. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. No, no, no... Gracias por ver el video.